Gracias, señora Presidenta. Miren, esta moción de orden tiene que ver con el maltrato a mi Departamento de Córdoba. El señor Roberto Prieto, según declaraciones de la W, acaba de informar que lo que está sucediendo en el país con el millón de dólares de soborno a la campaña de Juan Manuel Santos es obra de la cultura mafiosa del Departamento de Córdoba y de los cordobeses. Cosa que les pido absolutamente respeto a mi Departamento por parte de este señor Prieto. En el 2014 fue a buscar los votos de los cordobeses y de los habitantes de la Costa Caribe. Posteriormente se ensañaron contra todos los habitantes de la Costa Caribe y de Córdoba para decir que son los corruptos del país. Hoy no puede lavarse las manos del señor Santos. A través del señor Roberto Prieto, culpando a los cordobeses de macabros y mafiosos que le den la cara al país por el millón de dólares y mucho más que recibió esa campaña no de donaciones, no de empresas serias, sino de sobornos y platas criminales. Gracias, Presidenta.